Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Teresa Pérez desde su canal El Amor al 999. ¿Hoy de qué vamos a hablar? De dos puntos. Primero, pues el bendito cómo. Una persona me comentó por Messenger que había empezado a hacerlo, solo que se empezó a decir, no seas tonta, mira nomás cómo estás, estás bien fea, mira la piel, mira las manchitas, mira el pelo, mira el cuerpo, estás bien gorda, ¿por qué te haces tonta sola? Y lo dejó de hacer. Aquí, ¿cuál es el punto? Constancia y perseverancia. Nuestra mente nos hace el jueguito de, tú estás fea, nos autosabotea. Y yo pasé por ahí, con el autosaboteo, para otras cosas. Para empezar a hacer estos YouTubes, también me hice ese autosaboteo. Pero como yo ya tenía otro nivelito de conocimiento, entonces pues me hice sanación energética y ya empezamos con esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a decirte? Bueno, si tu mente empieza a decirte esas cosas, agárrate tu cabecita y dile, sí, está bien mente. Solamente que, ahora, soy yo. Y tócate aquí, lo que es en tu corazón. Ahora soy yo, desde el amor, desde el amor hacia mí, voy a hacerlo. Y empieza a hacerlo. Literal. Y tengo por aquí una hoja, esta es de las últimas, donde ponía, escribía en cualquier casa, en cualquier papel, Teresa te amo. Esto ya es reciente. Y ponía en cualquier lugar, Teresa te amo. Pero cuando empecé, tampoco quería mi nombre. Mi nombre me caía gordo. Entonces, fue para mí más difícil. O tal vez para alguien de ustedes también estén en lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Ponía mi nombre, Teresa Pérez, y después puro te amo, te amo, te amo, y al final, Teresa Pérez te amo. Miren, les muestro. Tenía papelitos por donde quiera. Como este. Papelitos. Papelitos. Estos ya tienen otras cosas. Papelitos. Papelitos. Por un lado. Por el otro. Los tengo en el baño. Los tengo en la cocina. Los tengo en mi cuarto. Por donde quiera traigo. ¿Por qué? Porque me están ayudando a visualizar. Tengo una libreta, miren. Compré mi libreta. Y esta fue más reciente, miren. Miren. Les estoy mostrando, o sea, todo lo que he hecho. Pero este es reciente. Este es del año pasado. Es de mayo del año pasado. Próximamente un año. Pero ya fue a otro nivel. Después les comentaré de este. Les comentaré algo de aquí. Y cómo hacerlo. Pero todo eso fue lo que me fue ayudando. El ir escribiendo. El ir haciéndolo. Aunque me resistía. Aunque me dijera lo que me dijera. Lo seguía haciendo. ¿Pero por qué? Porque yo estaba esperando. O estaba buscando. O quería que llegara el hombre con aquel amor. Porque era lo único que yo conocía. Que el amor viene de lo externo. Entonces yo buscaba a un esposo. Por lo tanto, quería que aquel esposo llegara con ese amor a quererme y amarme. Mi sorpresa fue que yo fui la que empecé a quererme y amarme. Ahora estoy en disposición. Si llega ese hombre, bienvenido. Si no llega ese hombre, bienvenido. Tengo el amor de mí misma. Y en cada momento me siento acompañada. El amor divino de ti mismo es lo mejor. Porque es el amor divino que está. Que tampoco esto te funcionó. Que te... Bueno, pues ahí te va el segundo paso. Paso número dos. Cuida tu cuerpo. No, pero es que estoy gorda. Y que tienes... Hasta eso dices. Hasta el aire que respiro me engorda. Hasta el agua que tomo me engorda. Pues vamos a cambiar. Vamos a cambiar por todo lo que como. Hasta el aire y el agua que tomo. Y el aire que respiro me inflaca. Te voy a decir una oración, mantra, como tú lo quieras. Ya ver, haces... Juntas tus manos. Las frotas. Una, dos, tres. Las veces que tú quieras. Y las pones sobre tu comida y dices... Todo lo que como me nutre. Y lo que no me nutre sale rápidamente de mi cuerpo. Yo soy saludable. Esto me lo enseñó una sobrina. Y la quiero mucho a mi sobrina porque me lo enseñó. Entonces, háganlo. Así te comas un pastelillo, un plato de nieve, un buen platillo. En todo lo que te comas, frota tus manos. Activo la energía del amor. Activo la energía del amor y lo pones encima. Eso va a ayudar a que tu cuerpo vaya bajando. Y te tomas, antes de que empieces con esto, te tomas la medida de tu cuerpo. Para nada el peso. La medida. Y después de 21 días, tú vas a ir viendo cómo tu cuerpo va transformándose. Por la mañana, te tomas un buen vaso de agua. Que no te gusta el agua. Ponle limón. Nada de azúcar. Puro limón. Y tu buen vaso de agua. En la noche, tu vaso de agua con tres cucharadas de vinagre. Eso va a ayudar a limpiar tu intestino. Comer sin culpa. Porque si te estás comiendo un plato de ensalada y te la estás comiendo con culpa, ya ahí eso te engorda. Si te estás comiendo un pastelito, pero lo estás disfrutando y le haces tu oración del amor y activas la energía del amor en tu comida, eso ya te está ayudando a adelgazar. ¿Por qué? Porque está con amor. Que no, que es que estoy enferma de la tiroides. Bueno, pues aquí con la tiroides te puedo ayudar haciéndote sanación energética. Porque recuerda que hago sanación con las terapias del amor. Entonces te puedo ayudar con una terapia energética. Que no, que estoy muy lejos, que vivo allá por Colombia, por Argentina, por España. No importa. La energía viaja. Estamos en un universo lleno de energía. Nuestro cuerpo es energía. Así, esta vibración que tú ves aquí, esta misma vibración la tenemos en nuestro cuerpo. Es la misma vibración que hay en algunos aparatos. En todos los aparatos. Bueno, aquí podrás ver. Vibración. Alta vibración. Baja vibración. Como tenemos la nuestra. Entonces ahí te puedo ayudar con alguna terapia. Recuerda que todo se queda aquí, en nuestros chakras. Ahí se va quedando todo. Entonces yo te puedo ayudar con una terapia. Te dejo mis datos, mi correo electrónico. Búscame por Messenger, por donde tú quieras. Te puedo ayudar con una terapia. Estés donde estés. Bueno. También te voy a recomendar. Que empieces a dar saltos. Empieces de un saltito por día. El primer día un salto. Segundo dos. Y así te vas progresivamente hasta que llegues a cien. Una vez al día. Lo vas a ir progresando. Aumentando. Según tú vayas en tu progreso. Eso te va a ayudar. También. Te estoy dando en el video pasado. Hablé de la capelina. Haz la capelina. ¿Qué son las capelinas? Las capelinas son energías. Son colores que hay en nuestra energía. Que hay en nuestro universo. Que hay en nuestros chakras. ¿Y qué es lo que estás haciendo con la energía? Activándola. ¿Qué es lo que estás haciendo con la capelina? Activándola. En el video anterior te la dije. Hazla. Esa capelina te va a ayudar a empezar a hacerlo. Bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda. Que podemos hacerte terapias del amor. Le doy las gracias. A mi hijo Alex. Que tiene 12 años. Que es el camarógrafo. Le doy las gracias. A un buen amigo José Luis. Loredo. Que está en México. Y que es el que edita estos videos. Y les doy las gracias a ustedes. Que les dan me gusta. Que les dan compartir. Que lo comparten con otras personas. Que todos necesitamos empezar a amarnos. Si nos hubieran enseñado el amor. Esto que estamos viviendo ahora. No estuviera pasando. Pero nos han enseñado todo lo contrario. Entonces. Ahora es el momento. De empezar. Amarnos. ¿Para qué? Para. Hacer. Cambios. En nuestro cuerpo. En nuestro corazón. Primeramente tienes que cambiar tú. No puedes ir cambiando al otro. Si no cambias tú. Yo espero. Que muy. En unos años. O muy pronto. Pueda decir. Así como yo empecé. Empezó mi hijo. Así como yo empecé. Empezó mi sobrina. Así como yo empecé. Empezó mi hermana. Sí. Sí. Lo puedo decir. Una de mis hermanas también. Va. Ahí. Aprendiendo. Amarse. Y cada día es más fácil. Bueno. Te doy las gracias a ti que ves esto. Te doy las gracias porque le das me gusta. Te doy las gracias porque le das compartir. Y eso nos ayuda a mantenernos en el canal. Y recuerda. Lo más importante. Lo más importante. El amor eres tú. Lo más importante. Lo más importante. Lo más importante. Lo más importante.